Ví un espejismo, que eras tú Bajo la luna de Cancún Sentí sus rayos en mi piel Aroma de limón y miel Y la arena blanca me acaricia suavemente Dulces olas vienen y van Agua azul y verde con reflejos transparentes Hoy todo me invita a soñar La luna de Cancún La arena de Cancún El agua de Cancún La luna, la luna, la luna, la luna de Cancún Por la mañana mucho amor Y por la noche mucho amor La suave brisa te le ve Entre palmeras junto a él Y la arena blanca me acaricia suavemente Dulces olas vienen y van Agua azul y verde con reflejos transparentes Hoy todo me invita a soñar La luna de Cancún La arena de Cancún El agua de Cancún La luna, la luna, la luna, la luna, la luna de Cancún La luna, la luna, la luna, la luna de Cancún La luna, 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 la